¿Qué más te puedo decir? Si el primero me durará para siempre Sobra las recuerdos cuando hayan tenerte De pasión estoy a mí por el fin Díame claro, te quiero, te quiero Y por tu culpa me vengo Me lo haré del mar ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? Y no es mentira que te tome menos Si yo no te tome menos, te extraño de más Y aunque se me de que tú no lo harás Como yo no te tome menos y de a ver más Más te amo, te lo siento, hasta ahora Estas emociones que son dos apretes Pero el síndrome de los hijos son primarios Las que debes ser mi padre y los que mueren Te lo siento, más de lo que es necesito Como les tengo a tu madre Yo te extraño, te extraño cuando ocurre Me cura, parece mi historia de un amor extraordinario Entre la pelea de veces te quiero Porque no nunca la necesito Me quieres darme de más Lo que es 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 lo que ¡Vamos fuerte, Madre! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte, Madre!